Y lo baila, mi cauca querid Allá en el sur occidente de Colombia, madre mía El ejército venía sacando y matando gente El ejército venía sacando y matando gente Pero surgió de repente una muchacha la buena Era la cacobarena siendo pueblo presente Era la cacobarena siendo pueblo presente Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la cacobarena Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la cacobarena ¿Quién empezó a acabar la vaina? Mueve la cubierta la cacobarena Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la cacobarena Mueve la cubierta la cacobarena Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la cacobarena Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la cacobarena 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 Para que la cosa se ponga más buena Mueve la cubierta la cacobarena Mueve la cubierta la cacobarena